Hola, George, ¿qué tal? Bien, 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 bien. ¿Cómo? Ya voy a meter el bebé. Llueve mucho, ¿no? Llueve mucho, huele. Está en todo. ¿Y qué estás tomando? ¿Café? No, 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 no. ¿Y cómo? ¿Dijo que no? No. ¿Y Jim? Ah, bueno, no está. Muy bien, muy bien, muy bien, el sushi se encendió. Bueno, muy bien. No, un poco sí. Bueno, nos despedimos.